Hola Natacha, un gusto siempre platicar contigo con Hola TV, que siempre han seguido y apoyado mi carrera y mi vida personal, así es que feliz de estar con usted. La última vez que hablábamos contigo, Patti, comenzaba todo este tema de la cuarentena, tú regresabas de México a Los Ángeles, te habías mantenido en cuarentena preventiva, sabiendo más o menos lo que iba a pasar. ¿Cómo han transcurrido estos meses en tu vida familiar? Pues obviamente como cualquier cambio, Natacha, vienen ajustes, pero pasa esa época de ajustes y ya tenemos que fluir con nuestra nueva realidad y eso es lo que ha pasado en casa. No quiere decir que sea fácil, porque no lo es, pero como te comentaba en esa primera entrevista, cuando les ponen rutinas a los niños, es mucho más fácil que ellos las sigan. Entonces yo establecí mis rutinas, digamos que pensando, van a regresar un día a la escuela, entonces igual en la mañana los ponía a hacer actividades que tuvieran un poquito que ver con aprendizaje, con educación, que si coloreal, que si unos libros que compré de matemáticas, entonces como que ya tenían su rutina, después venía el lunch, después ellos ya se podían poner a jugar, luego jugábamos en familia. Y así, ahorita que regresaron al colegio, pues no fue tan drástico el cambio, sino que ellos ya estaban acostumbrados que en la mañana pues se tenían que sentar. El antecomedor de mi casa se convirtió en una escuela, se convirtió en la escuelita de la casa, entonces ahí tuve que poner libros, puse unas nuevas repisas para poner todos sus útiles y todas las cosas que utilizamos. Le pusimos un letrero que dice la escuela de los colores y entonces ellos ya como que sabían que tenían que en esa hora de la mañana hacer. Obviamente es un reto a nosotros como padres con estas nuevas plataformas y nueva tecnología en línea con la escuela, con los maestros. La primera semana que fue la semana pasada fue un poco caótica porque pues es aprender estos nuevos sistemas, sentarse un poco más con los niños. Pero creo que ya esta semana, empezamos ayer ya un poquito más fácil, ya los niños sabían dónde entrar, qué mover, dónde estaban sus actividades diarias. Y pues creo que esta va a ser esa semanita de ajuste que hablaba, pero después pues bueno, tendremos que fluir igual. Quédate con Hola TV.